Hola, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Oh My Game Retos Divertidos Somos tus amigos, Chiqui y Libby, y si eres nuevo o nueva en este canal y aún no te has suscrito, no te lo pienses más, suscríbete para una triple versión Bueno, 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 mira, mira dónde estamos En Draw, Just Draw A ver Dibuja para salvar Mira, y te voy a decir una cosa, han creado una nueva fase, un nuevo modo de juego que luego a ver si lo podemos ver Vale, vale Mira, Liber 33 Ya vamos por el nivel 33 Este hombre está sudando ¿Por qué? Porque tiene calor Entonces, ¿qué hay que hacer, Libby? Pues ponemos un ventilador Para que este hombre no pase calor Chiqui, ya vas a empezar a inventarte cosas Mira, mira, un ventilador ¿No? No Atento, atento ¿Cómo va a ser un ventilador, Chiqui? Hombre, es que tiene calor Este hombre tiene calor Chiqui, piensa Un vaso de agua Tenemos un folio Parece que está haciendo un examen Un examen Un vaso de agua, Libby Hay que elegir A, B, C o D 1, 2, 3 y 4 Vale Por D a 1 es un examen Es un examen ¿Y cuál elijo? El 1, el 2, el 3 y el 4 El 3, que me gusta a mí No Oh, oh, te has equivocado de respuesta Es la 1 ¿Borra la 3? La 2 Ay, no puedo, no puedo La 2 La 2 La 4 ¿Cuál es eso? Ninguna Ninguna Mira Suspendido Suspendido F por ese hombre No, mira Otra cosa que puede ser Como no es responder Unir por puntos El 2 con el 3 El 3 con el 4 Y el 4 con el 1 Era unir por puntos Mira Pues al principio yo creía que era un examen Pues yo pensé que era un ventilador Tonto ¿Qué eres tonto? Del 2 Yo había pensado que era un ventilador Libby Está muy loco Aquí, aquí, aquí Venga, vamos Vamos, nivel 34 Seguimos Uf ¿Qué le pasa? ¿Por qué está triste? Libby, porque está mojado Y quiere sol Puede ser, eh Para que se seque No Están tristes los dos Sí El calcetín Y el calzoncín Mira Le puedo poner una boca al calzoncín A ver Mira, le voy a poner las piernas Ah, a lo mejor está triste Porque al calzoncín Le faltan las piernas Venga Olé Era eso Uy, me creía que era eso No, no era No era Está llorando Porque Aquí hay un pajarito Un pajarito Mira Que se ha cagado No, no A ver Estoy pensando Esto hay que pensar, chiqui Este juego es de pensar A ver El que más llora Es el calcetín Sí El otro está como triste Por el calcetín Más bien, ¿no? Sí Entonces ¿Será que al calcetín Le falta su pareja? Claro Le falta Su amiga calcetina Su pareja Claro Mira eso Qué fácil El otro estaba triste Por el calcetín No por O sea Uy, qué le pasa Qué le pasa Que se le va a ver todo Oh, pues creo que Ponle ropa ¿Le pongo ropa? A ver Le voy a poner A ver Un sujetador La pobre estaba ahí La pobre Bien Lo hemos hecho muy bien Ah, este es fácil La parte de arriba La parte de arriba Es blanco Es blanco Sí, es blanco ¿Un círculo? No, chiqui Chiqui Hazlo bien Más o menos, ¿no? Buah, pues es que Es complicado, ¿no? A ver Vamos a ver Por arriba grande Por abajo pequeño Bueno Me lo ha aceptado Me lo ha aceptado Me lo ha aceptado Conde y Drácula Este sí que no tengo ni idea Lo que pasa A ver El color a veces El color a veces Nos da una pista Amarillo 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 Ah, ya lo sé Ni idea Sí, sí, sí Libby Ajo Un diente de ajo Un diente de ajo Para que No No un diente de ajo Ni idea Aquí no sé No sé Una cruz Una cruz Ni idea No tengo ni idea A ver Libby Si vosotros lo sabéis Déjalo en los comentarios Mira, hay que buscar algo Para echar Al 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 conde Drácula Al Drácula ¿Qué le da miedo a los vampiros? Una cruz El ajo ¿Qué más? Y Algo que sea amarillo Amarillo Algo que sea amarillo Un plátano La luna No tengo ni idea Ay No sé Es que no lo sé Lo tengo ¿El qué? El qué Piensa Que no se me ocurre El sol A los vampiros No le pueden dar el sol ¿Tú no lo sabías? Solo salen de noche ¿Solo de noche? Ah, claro Como tú veías Crepúsculo Y los Crepúsculos Iban por todos lados A todas horas Y se ponían brillantes al sol Claro, pues no Parecían diamantes Mira, el sol ¿Quién ha visto Crepúsculo Y le gusta? Yo vi toda la saga Y me leí los libros Y me encanta No, no es el sol Pues no era el sol Listillo A ver, espérate Voy a poner aquí un sol Era un sol Era un sol Mira que se ha cagado De miedo Se cagó de miedo A ver, este se ve La pobre Este se ve muy fácil La estrella La estrella Sí, sí, se ve Se ve Claramente A ver Vaya, vaya con tu estrella Sí, sí, sí ¡Oh! ¡No! ¡Oh, pobre! Ponle la mano Ponle la mano No, ¿sabes lo que quiere? ¡Un Garfio! ¡Quiere ser Capitán Garfio! No, no, Chiqui La mano Venga, la vamos a poner la mano Más o menos No Es tan mala la mano Tan fea Que no la detecta Ni como mano Ni el programa No, no ¿Qué? Ahora está bien Bueno, a ver ¿Cómo hago la mano? A ver Una mano Una Dos Tres Cuatro Y cinco ¿Qué? ¿Qué difícil? ¿Cómo hay que hacer la mano ahora? A lo mejor tengo que hacer la mano más grande No creo Una mano ¡Guau! Pero una mano ¡Un pedazo de mano! ¡Una mano! Vamos, que te da un guantazo Y te vuelve por otro A ver Lo están complicando mucho ellas El color Mira el color A ver si nos da una pista Negro Negro Pues Una puerta No Es que creo Que la puerta está muy alta Será una escalera Así mira Puede ser Puede ser ¡Bien! ¡Era eso, Choca! Una escalera Para que pueda ir a su casa Este es muy fácil Le hace falta Está pensando lo mismo que yo Afeitarse las piernas Le tenemos que poner aquí unas medias Más altas Para que no se le vean los pies Y los pelos de las piernas Los pelos Ahí Y ahora aquí otra Otra media alta ¿Qué son las botas Es un superhéroe? ¿Qué es un superhéroe, Libby? ¿Tú crees? A ver A ver, el color es el rojo No, voy a poner una bota gigante Por lo tanto Si el color es el rojo Y el otro calcetín es rojo Sí, habría que ponerlo por aquí Otro calcetín ¡Bien! Era otro calcetín ¡Piedra, papel o tijera! Libby, piedra, papel o tijera ¿Tú crees que es eso? ¿Están jugando piedra, papel o tijera? ¿Tijera? ¿Tijera? ¿Le gana? No ¿Le gana? A piedra El papel Papel con las manos abiertas El papel le gana A piedra Es que a lo mejor no he dibujado bien la mano Papel gana a piedra Creo que no, ¿eh? Pues... Que no tiene reloj Y los otros sí tienen reloj Le están vacilando Le están shuleando de reloj ¡Mira pedazo de reloj! ¡Mira pedazo de reloj! Y el otro pobre no tiene Vale, vamos a hacer nosotros un reloj de hecho... A ver Guapo, guapo Guapo No, tengo que hacer el círculo y todo, creo Si no, no lo detectas, ¿eh? No vea qué reloj ¡Qué peluco! Chiqui, vaya tela como dibujas No, es que... Es que... ¿Sabes qué pasa? Que es muy gordo ¿Será eso? Sí, es que es muy gordo, Libby Le voy a hacer un pelucón Mira Toma ya Esto es y que es un peluco Mira qué pedazo de peluco Tengo en mi mano No Pero, a ver, ¿será eso? No A ver, una pista, una pista Gris, guach ¿Sí? Un reloj ¿Y cómo hacemos el reloj? Pon un punto Un punto Y ahora los dos palitos Muy mal Lo intento yo Espera, a ver si tengo que ser Lo voy a intentar yo Libby, es muy complicado A ver, te lo digo ya Es que chiqui, de verdad Es que dibuja muy mal Ay, tú dibuja bien Venga, a ver A ver si Libby se la pasa Mira Ahí Vale Ahí No sé si buscarlo Un que negro es rush A ver si es eso A ver, lo voy a buscar por si acaso A ver, ya Wow, es muy difícil Amiga Amiga ¿Qué? Borro ¿Qué pasa? Voy a buscar ¿Qué? ¿Qué pasa? Reloj de pulsera Claro, es el reloj Espérate, vamos a ir puntito a puntito Es que sabe qué pasa Que es muy gordo El lápiz Espera El lápiz debería ser menos gordo Bien Bien Libby, tú estás como en el colegio con los punzones Claro, puntito, puntito A ver, vamos a ver No ¿Por qué? Está diciendo Tu dibujo es muy malo Es más malo que el chiqui Aquí estamos No, más malo que el tuyo Imposible A ver, mira Energía del suscriptor Mira, están los tres con la energía del suscriptor No lo pilla No lo pilla, de verdad Bueno Libby, pues vamos a dejar aquí el juego de hoy ¿Vale? Lo vamos a dejar aquí Energía del suscriptor Me lo voy a pasar, ¿vale? Y en el momento que no lo pasemos Seguimos con esta saga, ¿vale? Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós, familia Adiós